Concejales del municipio de Mocoa estuvieron visitando en una reunión de concejales a nivel nacional. Al respecto le preguntamos en estos momentos a la honorable concejal Cecilia que nos comente cómo le fue en este viaje muy importante para los concejales del municipio de Mocoa. Gracias. A nivel nacional nos fue muy bien porque pudimos relacionarnos con otros departamentos y en especial con el departamento del Putumayo. De ahí que sacamos la representante de FENACON que es la compañera Zule del municipio de Orito. Ella es la que va a gestionar las diferentes necesidades que tenemos los concejales a nivel de departamento. Usted viajó a Bucaramanga también y conocemos de que fue elegida de algo. Coméntenos de qué. Sí, gracias. Yo agradezco a la confianza que me depositaron los demás honorables concejales y las concejalas. Soy la representante de la mujer amazónica ante FENACON a nivel nacional y a nivel del Putumayo. Periodo de sesiones ordinarias del consejo. ¿Qué van a debatir en este mes? A ver, en este mes se debe hacer primero hacer un acompañamiento y un seguimiento a los diferentes proyectos que se han presentado porque la comunidad lo que quiere son resultados de un buen gobierno con participación ciudadana y de una política incluyente de los diferentes proyectos que hemos avalado, como es el de el comparendo ambiental, que es muy bueno. Y también vamos a hacer un control sobre los carnavales, a ver qué fin tienen los recursos que le aprobamos porque necesitamos ya la planeación para no estar improvisando. Hay una denuncia sobre unos dineros de un contrato que al parecer se destinaron para carnavales. ¿De pronto el consejo tiene algún conocimiento de esto? Con relación a la denuncia no conocemos, pero sí es bueno que la gente venga acá al consejo y nos traiga las diferentes irregularidades relacionadas con los carnavales. Social, felicitaciones por ese viaje y por el cargo que tienen. Gracias, muy amables. Pues muy bien, Mauricio, es la concejal Cecilia que está con nosotros en estos momentos, la concejal del Partido Verde, trabajando fuertemente aquí en el Consejo Municipal de Mocoa. Con la cámara de Mauricio Ramírez, Duván García, la información aquí en el Canal 2, mi canal.